Oh, ¿qué pasó mi gente? Dado el éxito intergaláctico que tuvo la crítica Demon's Souls, voy a continuar la serie, esta vez con la crítica a Bloodborne, un juego que acabé hace apenas una semana y que definitivamente me encantó. Como siempre y antes de comenzar, les animo a que dejen en los comentarios qué opinión tienen ustedes al respecto, y así, quién sabe, quizás pueda surgir algún debate interesante. Sin más dilación, vamos con las preguntas. ¿Qué es lo mejor de Bloodborne? La verdad es que este juego me encantó desde el primer momento en que empecé a jugarlo, algo que no me había pasado hasta ahora con ningún otro Souls. De hecho, siempre suelo hatearlos al principio. ¿Desacuesta? Pues no, no la había visto, porque los gráficos de esto son una basura. A ver, ¿cómo vas a entrar así ya de primera? Nada, es que me muero, normal. Estoy harta de este juego. En mi opinión, el punto fuerte de Bloodborne es lo original y dinámico que es con respecto a otros Souls. La combinación de dos armas, una de fuego con la que hacen los parrys y otra con la que atacas, hace que la experiencia sea muy disfrutable. Además, el hecho de que en este juego hacer los parrys sea mucho más fácil que en otros Souls, hace que pringados como ustedes se sientan como verdaderos dioses del Olimpo. Siguiendo con el tema del arma, otro aspecto que me parece bastante interesante es que cada arma tiene dos formas. Por ejemplo, el arma que yo usé durante todo el juego fue el bastón enroscado, que podía utilizarlo en forma de bastón, siendo este más corto y rápido, o en forma de látigo, ganando en rango pero perdiendo en velocidad. Así que a fin de cuentas, es como si tuvieras dos armas en una. Además, puedes hacer un ataque especial si cambias de una forma a otra durante un combate. Jamás luce. ¿Qué más cosas positivas tiene Bloodborne? Si eres de esos a los que les gusta ir hacia adelante, spameando R1 como si no hubiera un mañana y tanqueando todos los golpes, este es tu juego. Bloodborne premia las estrategias ofensivas más que las defensivas, porque si recibes un golpe, puedes curarte pegándola al enemigo. Aunque cuidado, hay que hacerlo con cabeza. Otro detalle que hace único a Bloodborne es su particular estética. Si eres amante de lo gótico y lo oscuro y del universo de Lovecraft, definitivamente este juego te gustará. Al menos visualmente, claro. Este hecho en particular a mí no me llamó la atención, de hecho suelen gustarme las cosas un poco más coloridas, pero sin duda alguna es un punto muy destacado para muchos en la comunidad. En cuanto al tema musical, una vez más Bloodborne cuenta con una banda sonora muy muy buena. Sin embargo, dado que From Software suele tenernos acostumbrados a esto, desde Demon's Souls hasta Elden Ring, no creo que sea un punto que haga Bloodborne más llamativo frente al resto de Souls. Por último, quizás el detalle más importante de todo Bloodborne, y que definitivamente te gustará si eres un amante de la naturaleza, es que puedes darle mucho amor a los cerdos. ¿Estás orgulloso de meterle la mano por ahí al pobre cerdito? Si no te he convencido con esto, no lo voy a hacer con nada. ¿Qué es lo peor de Bloodborne? Si bien Bloodborne es un auténtico juegazo que no deja de sorprender a nuevos jugadores con el paso de los años, no se libra de ser imperfecto. En primer lugar, empecemos por el tema del farmeo de Viale. Una de las cosas de las que más me quejé de Demon's Souls fue el hecho de que no hubiera un número fijo de Viales que se repusiera al descansar en la hoguera, sino que cada cierto tiempo tenías que ir farmeándolo. Yo lo siento mucho, pero es que necesito hierba. Por suerte, esto lo cambiaron en las siguientes entregas, algo que sin duda alguna fue una mejoría. Y es por ello que me pregunto por qué retrocedieron sobre sus pasos y volvieron a meter el estúpido farmeo de Viale. Creo que no hay persona que haya jugado Bloodborne a la que no le parezca un auténtico corta rollos el tener que parar e ir a farmear Viale. Es verdad que puedes solucionarlo fácilmente utilizando el famoso glifo de Q, vaya nombre, pero no deja de ser un truco que te sacas de la manga para solventar una deficiencia del juego. Otra de las imperfecciones que tiene este juego es el tema de los cálices. Se ve que aquí From Software no se volvió muy loco y dijo, vamos a crear 20 salas iguales con enemigos y voces repetidos, que seguro que queda bien. Pues no, se hace tremendamente tedioso y pesado tener que estar completando todos los cálices. Es un completo aburrimiento, además de que muchas veces suelen meter a voces muy grandes en espacios muy reducidos, por lo que tu mayor enemigo será la cámara y el entorno. Poniendo un poco más tiquismiquis, a veces cuesta diferenciar entre una zona y otra, porque son todas tan oscuras y tan parecidas que en ocasiones parece que no avanzas, sino que estás en el mismo punto que al principio. Esto sobre todo me pasó en la primera mitad del juego, luego es verdad que introducen variaciones en el paisaje. Otro de los puntos más insentidos y molestos de Bloodborne es que para moverte entre hogueras, o mejor dicho, entre lámparas, siempre hay que pasar por el sueño del cazador. Algo que es totalmente innecesario y que tampoco se entiende, porque en el resto de Souls no ocurría esto. Nuevamente me pregunto, ¿a qué genio se le ocurrió esta idea? Esto se pone aún peor cuando lo unimos al tema del farmeo, porque para recetar a los enemigos tenemos que ir de la lámpara al sueño del cazador, y del sueño del cazador nuevamente a la lámpara, alargando aún más este tedioso procedimiento. La última de las quejas que tengo sobre Bloodborne es que es un juego demasiado fácil en comparación con el resto de Souls. Algo que es una pena, considerando el juegazo que es. En mi caso particular, quitando dos o tres voces que se me atragantaron un poco, el resto me lo pude pasar sin demasiadas complicaciones. De hecho, si eres un maestro del parry como yo, algunos combates se vuelven ridículamente fáciles, como es el caso de Lady Maria. Ya sé que esto es algo que depende mucho de cada persona, pero yo considero que este juego ganaría puntos si tuviera una mayor dificultad. Y con ello, voces más memorables. ¿Cuál es el mejor boss de Bloodborne? Para mí esta pregunta es muy fácil. El boss que más disfruté de todo el juego fue el mártir Logarius. Tardé un total de tres días en encontrar la fórmula ganadora, y fue el boss en el que sí o sí aprendí a ser parry. Logarius es un hombre alto e imponente que porta una guadaña en su mano derecha y una espada en su mano izquierda. Es un boss potente que te castiga sobre todo si peleas desde una gran distancia. Sin embargo, la pelea cuerpo a cuerpo no es que sea fácil. De hecho, tienes que estar muy concentrado y calcular al milímetro el número de ataques que puedes dar, o de lo contrario, te comerás una rica calavera en toda la cara. La verdad es que me lo pasé francamente bien enfrentando a este enemigo, y agradezco el haber ido baja de nivel y con mi queridísimo látigo, porque esto hizo que el reto fuera aún mayor y más épico. Ya saben, Sarna con gusto no pica. ¿Cuál es el peor boss de Bloodborne? En este juego hay bastantes bosses que tienen un nivel tan bajo que te los puedes pasar incluso a la primera, como es el caso de la bruja de Henwick. Son tantos los bosses así que enfocaré la pregunta de otra manera. ¿Cuál fue el boss que menos me gustó? La verdad es que tengo bastantes candidatos, pero me voy a quedar con dos. En primer lugar, voy a nombrar al descendiente Pumerio. En el último, Cali, donde tu peor enemigo es la maldita cámara en un espacio tan pequeño. Es tremendamente fácil dar dos pasos y que de repente tu cámara no sepa dónde mirar, porque se encuentra atrapada entre el boss y la pared. ¡Desesperante! Joder, qué rápido este tío. Estoy encerrada, gente, no veo nada. Además, el descendiente Pumerio es un boss súper rápido y súper agresivo al que le hacía súper poco daño. Esto hizo que para mí la experiencia no fuera nada disfrutable. En segundo lugar, nombraré a Mikolash, un combate en el que tienes que recorrer 50 kilómetros persiguiendo al boss y que para mi gusto es demasiado eterno. A mí me gusta más un combate cuerpo a cuerpo que un combate de lógica, por llamar de alguna manera este sinsentido, en el que tengo el cerebro al 100% y echando humo. Muchos de los que siguieron mi aventura podrían pensar que en esta categoría debería estar ebrieta. Tardé cuatro días en pasarme a ese maldito calamar. Sin embargo, creo que en ese caso el único problema fue mi baja vida, porque se trata de un boss con dos o tres combos que una vez aprendido simplemente tienes que esquivarlos durante las tres horas y media que dura el combate y listo. ¿Cuál es la mejor zona de Bloodborne? Una de las zonas que más gracia me hizo de todo el juego fue el edificio lectivo. Es una zona muy corta en la que te puedes encontrar a los más eruditos de Bloodborne, desde el empollón que se sienta en primera fila hasta el que se queda dormido por haberse pasado toda la noche jugando a Dark Souls 2. El mejor Souls. Si esas babositas pueden estudiar, ¿por qué tú no? ¿Cuál es la peor zona de Bloodborne? Hay tres zonas en específico en las que yo dije, oh my god, ¿esto qué es? Por una parte tenemos Yarghul, la aldea invisible. Una zona llena de enemigos en la que sin duda alguna te sentirás muy querido, bien sea por viejos armados hasta los dientes, bichos enormes con ganas de abrazarte, ogros para nada agresivos, viejas en medio de un ritual satánico y la joya de la corona. El mismo bicho de antes, pero esta vez lanzando un rayo láser, que podría salir mal. Vale, perfecto, nos vamos. Allá. Me voy corriendo. Gente, me muero. Pero es que hago aquí, no entiendo. Gente, bajo ya, bajo ya, bajo ya, bajo ya, bajo ya, bajo ya, bajo ya. Vamos, vamos, vamos. Perfecto. A medida que avanzas, esta zona solo empeora, uniéndose a la fiesta cazadores y estas cosas. Otra de las zonas que merece ser nombrada en esta parte es el Bosque Prohibido. Un área que parece laberíntica, llena de hombre-serpiente, bebé-serpiente y monstruo-serpiente. En resumen, serpiente. Sinceramente, yo en esta parte me marqué un cacho de speedrun como la copa de un pino. ¿Cuál es la mejor canción de Bloodborne? Tal y como dije antes, From Software siempre nos deleita con muy buenas canciones. Y con Bloodborne no iba a ser una excepción. Después de repasar todas las bandas sonoras de todos los enfrentamientos, voy a destacar tres. Padre Gascoigne, épica. German, el primer cazador. Una mezcla de melancolía y esperanza. Ludwig, la espada sagrada, mítica. ¿Cuál es la dificultad de Bloodborne? Considero que dentro de todos los Souls, Bloodborne es de los más fáciles Exceptuando dos o tres voces y algún que otro enemigo, puedes pasarte el juego sin despeinarte Yo lo jugué con una de las peores armas del juego, si no la peor, y hubo muchos voces que incluso me pasé a la primera También hay que entender que soy buenísima Según tengo entendido, hay armas muy chetadas con las que Bloodborne puede ser simplemente un paseo Nuevamente, si es tu primer Souls, obviamente te va a parecer difícil Pero si ya tienes algo de experiencia, verás que es más fácil que otras entregas ¿Qué tan bueno es el lore? La historia de Bloodborne se caracteriza por dos pilares fundamentales Por un lado, tenemos una ciudad maldita, asolada por una enfermedad de la sangre Que transforma a la mayoría de sus habitantes en bestias Y por otro lado, tenemos la existencia de un remedio médico milagroso El objetivo de nuestro protagonista es dar casa a todas estas bestias y encontrar una cura para su propia enfermedad Dicho esto, que es una idea sencilla Lo más interesante es la historia personal que envuelve a cada uno de los personajes A cada cual más triste Yo personalmente me quedo con el lore de German Una historia de sacrificio muy triste que hace que ahora el personaje me guste aún más Incluso creo que la elección de la banda sonora que acompaña su batalla es simplemente perfecta Transmitiendo con música su lore Menuda fumada Opinión general del juego Muchas veces no suelo coincidir con la opinión general de la mayoría Sino que más bien me gusta nadar a contracorriente Pero en este caso es imposible no estar de acuerdo en que Bloodborne es una auténtica joya de juego Obviamente tiene puntos débiles que mejoraría Pero en su conjunto es uno de los juegos de From Software que más he disfrutado Prueba de ello es que tengo ganas de volver a rejugarlo Cuando tal y como les dije antes, me lo pasé hace escasa semana Esto hace que Bloodborne entre en mi top 2 personal Rivalizando por el primer puesto con Elden Ring Y bueno, con esto termina mi crítica sobre Bloodborne Les animo a que me dejen en los comentarios no solo su opinión sobre Bloodborne Sino cuál les gustaría que fuera la próxima review Yo propongo el tan odiado y mi favorito Dark Souls 2 Espero que hayan disfrutado el vídeo y nos vemos en otra ocasión Bye bye Chau! 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 Chau!